¡Aplausos! Igual que yo Tan solo para decir adiós En verdad es lo mejor para los dos Basta ya de tanta falsedad Si tú y yo jamás nos comprendimos Creo que lo mejor es terminar Te vas con Él Pues con Él encontraste Lo que yo no te di Me voy con ella Porque ella sí me dio Lo que nunca me diste tú Y quedaremos Como lo que siempre debimos ser Tan solo buenos amigos Yo al lado de ella y tú al lado de Él En verdad es lo mejor para los dos Basta ya de tanta falsedad Si tú y yo jamás nos comprendimos Creo que lo mejor es terminar Te vas con Él Pues con Él encontraste Lo que yo no te di Me voy con Él Me voy con Él Porque ella sí me dio Lo que nunca me diste tú Y quedaremos Como lo que siempre debimos ser Tan solo buenos amigos Tus amigos Yo al lado de ella y tú al lado de Él Y no me voy con Él ¡Ahhh! ¡Qué bárbaro! Grupo, Grupo Cari... Nosotros... Fíjense Chavos, mucha atención Grupo Cariño también, por supuesto